Salmo 105 Salmo 105 Versos del 17 Al 24 Estamos cerrando esta serie Hermanos conforme a nuestro tema anual Por situaciones de las que Improvistas en nosotros cuando hemos podido Poner el banner, no hemos podido Incluir con cosas Que queremos para Manifestarlo o hacerlo visual En nuestra casa Pero el tema de nuestro año es 2016 entrando en cumplimientos Y al final Yo quiero que mi hermano Jenny busque El arte que hizo Nuestra hermana y lo ponemos ahí ya al final Porque vamos a hablar de la vida de este Hombre, el último De esta generación Por lo menos de estos cuatro hombres más Importantes sobre las promesas De Dios Y lo establece ahí en el Salmo 105 Versos del 17 al 24 Y luego vamos a ir a la Génesis 37 Y se queda ya Y lo vamos a ir hablando Un poco al final Salmo 105 Sobre todo El verso 19 es el clave para nuestro tema anual Pero quiero traer el trasfondo Que lo trae el salmista brevemente En esos textos Salmo 105 Versos 17 al 24 Lo puede seguir también en los monitores Quizás si la palabra del Señor La gloria de Dios Padre Dios Hijo El Espíritu Santo Que estamos cansados Pero es que Reverenciar la palabra de Dios A leerla de pie en el mundo conmigo Todavía yo soy de los que creo Esta palabra debe ser reverenciada Cuando usted va en tribunal Tan pronto el juez sale Si usted no está de pie Se busco de ir Si usted no está de pie Lo puede sacar de la sal ¿Usted sabe a eso? Creo que la palabra de Dios Tiene toda autoridad, poder Para que nosotros también Hagamos reverencia a ella Como pueblo de Dios Dice así Salmo 105 Versos 17 al 24 Palabra de Dios Para nosotros en este día La recibimos en vez de Sida Porque es palabra de Dios Viva y eficaz Para cumplir Propósito por la cual en el día Versos 17 en adelante Salmo 105 Envió un varón delante de ellos Diga envió Envió Porque no se envió él Digo, dígalo No se envió él Fue enviado Pero mire que interesante Lo resume el salmista Para que fue enviado Que el proceso De ese envío En la vida de este hombre Llamado José Envió un varón delante de ellos A José Que fue vendido Por siervo Así que lo primero Que Dios hizo Cuando lo envió No lo comprendió Fue vendido Verso 18 Afligieron sus pies Con grillos Con grillos Obviamente no son grillos literales Eso era como se le llamaba A las cadenas En aquel tiempo En cárcel Fue puesta Su persona Diga conmigo Eso tiene que repetirlo Para que lo marque en su corazón Diga conmigo Diga conmigo Hasta la hora Hasta la hora Que se cumplió Su palabra Su palabra El dicho de Jehová Le probó Mire lo que sucedió Cuando se cumple una palabra de Dios En una vida Todo cambia Verso 20 en adelante Envió el rey Y le soltó Habrá libertad Serás libre El señor de los pueblos Le dejó ir libre Luego viene la bendición Dile Luego del proceso Viene la bendición Lo puso por señor De su casa Y por gobernador De todas sus posesiones Estamos hablando del faraón Para que reprimiera A sus grandes Como él quisiese Y a sus ancianos Enseñara Sabiduría Después entró Israel En Egipto Y Jacob moró En tierra de campo Terminamos con ese verso 24 Que también es tan importante Para la vida de nosotros Y multiplicó su pueblo En gran manera Dígalo conmigo Y lo hizo Más fuerte Que sus enemigos Dile que está a tu lado Tú eres más fuerte Que tus enemigos Dile que tú eres más fuerte Que tus enemigos Usted puede sentar Pero vaya conmigo A la historia Parte de la historia De este hombre Que la vamos a resumir Y la vamos solamente A condensar En el capítulo 37 Del libro de Génesis Porque de aquí es que parte Toda la historia De este hombre En el capítulo 37 De Génesis Básicamente está El meollo Del asunto El trasfondo Donde todo ahí Encaja Conforme A lo que Dios Tenía en la vida De este hombre Llamado José Porque como dijimos Hace dos domingos Atrás Diga conmigo Los tiempos difíciles Dígalo Porque ese es el título Los tiempos difíciles Suelen ser El anticipo Diga conmigo Que el anticipo A grandes Bendiciones Tanto lo creen Naja lo creyó Por allá Tiempos difíciles Suelen ser El anticipo De grandes Bendiciones Y conforme Al texto Que vamos a terminar En nuestra predica Dile a que está A tu lado Mantente Tirando flechas Dile Vamos al 47 Un momentito Vamos al 47 Un momentito A Génesis A Génesis Vaya el 47 Conmigo 49 Perdón 49 22 Las palabras finales De Jacob Es que esto es una historia Tan larga Que estoy tratando De que De entrelazarla Desde el principio Para que usted entienda Todo lo que yo voy a decir Aquí Las últimas palabras De su padre Cuando los reunió Y cuando habló de José Génesis 49 22 Al 24 Hablando Jacob Cuando le echa La bendición En las últimas palabras De su padre Mire lo que habla de José Y al final De toda la historia Rama Fructífera Es José Rama Fructífera Junto a una fuente Cuyos vástagos Se extendieron Sobre el muro Quizás usted no entiende eso Pero José sabía Lo que Dios Le estaba diciendo A través de su padre Le causaron amargura Le acetearon Le tiraron flechas Le aborrecieron Los arqueros Ah Pero diga conmigo Mas su arco Se mantuvo Poderoso A mi me gusta A mi me gusta que usted Me ayude a predicar Dale un codazo Que está a tu lado Cuanta oposición Cuanta oposición Dale un codazo A alguien Eso es el cuido Y dile Dile Mantén tu arco Poderoso Y el padre Le dio al hijo Mas su arco Se mantuvo Poderoso Y los brazos De su mano Se fortalecieron Por las manos Y la historia De este hombre Entra en clave En el capítulo 37 Vaya conmigo Ahora si Al capítulo 37 Donde se dice Que este joven Tenía apenas 17 años El penúltimo De 12 hombres Que Dios escogería Para llamarlos Las 12 tribus De Israel Y en estos 12 hijos Es que se centra El pueblo de Israel Tanto así Que Dios los dividió El terreno Y la tierra de Israel Está dividida En estas 12 tribus Que son hereditarias Las porciones geográficas De la nación de Israel Pero eso sería otro tema Pero es interesante El penúltimo De 12 Y este jovencito Comenzó a hacer La diferencia Vaya conmigo Porque todo lo que yo diga De José Te aplica a ti Dile que está a tu lado Todo lo que yo Todo lo que el pastor Hable de José Como es palabra de Dios Te aplica a ti también Así que Este jovencito Comenzó A hacer La diferencia Porque cuando Hay algo de Dios Tú tienes que Comenzar a hacer La diferencia Y va conmigo Muy bien Gloria a Dios Palabras Buenas ¿Cómo es? Vamos a ir entendedor Con pocas palabras Así que Este jovencito Comenzó a hacer La diferencia Porque había Un llamado de Dios Había un plan de Dios Para su vida Había un propósito En el que A su corta edad Quizás Él no lo iba a entender A plenitud Pero Dios Lo estaba Preparando Y estaba Permitiendo Todo esto Para prepararlo A un gran ministerio Para prepararlo A un gran A un gran A un gran llamado Con grandes Trascendencias Que iban a ir Más allá de su vida Más allá de sus Generaciones Todavía Al día de hoy Esto es parte De esa historia Esto es parte De lo que Dios Tiene En su propósito En el mundo Y con cada uno De los que En ellos moran Así que es interesante Lo que vamos a hablar Aquí es algo Que ha trascendido A nuestros días Que tiene que ver En parte Con nosotros Porque Israel Es el reloj Profético De todas las palabras Que Dios Que ha establecido Todo lo que está Establecido en Apocalipsis Tiene que ver Primeramente Con el pueblo De Israel Luego con nosotros Y obviamente Con todo lo que Concierne en el mundo Así que es interesante Que Dios Escoge al penúltimo De doce hombres De un mismo padre Para traer El propósito En este pueblo Pero que él En su puerta Era no el mantener Solamente tenía sueños Y su padre Hacía algo Que le hacía La diferencia Entre los hermanos Interesante Cuando usted va Al capítulo 37 Lo vamos a leer rapidito Vaya conmigo Yo lo leo Y lo vamos explicando Para así Adelantar el tiempo Dice Habitó Jacob En tierra donde Había morado su padre En la tierra de Canaán Y esta es la historia De la familia de Jacob José Siendo de edad De 17 años Apacentaba las ovejas Con sus hermanos Y el joven Estaba con sus hijos De pila Con los hijos de Sirpa Mujeres de su padre Informaba Oiga esto E informaba a José A su padre La mala fama De ellos Él podía decirlo Porque él no estaba Inmiscuido En la mala fama Era un joven Diferente Así que por varias razones Verso 3 Llamaba a Israel A José Más que a todos sus hijos Porque lo había tenido En su eje Y oiga esto Interesante Y le hizo Una Túnica De diversos Colores Solamente Se la hizo a José De 12 Eso es otro tema ¿Verdad? Pero había un plan De Dios En eso Tenía una túnica De diversos colores Porque para aquel tiempo Los que usaban Túnicas De diversos colores O en la manera Que Que su padre Se la quiso hacer Eran túnicas Que Asociaban a un rey Asociaban A uno que tenía Autoridad Lo distinguía De todos los demás Así que Yo quiero que vaya conmigo Porque eso Ese trasfondo Es interesante De lo que Dios Quiere hablarnos De poderlo aplicar A nuestra vida cristiana Así que Verso 4 Y viendo a sus hermanos Que su padre Lo amaba Más que a todos sus hermanos Le aborrecían Y no podían hablarle Pacíficamente Verso 5 Y soñó José Un sueño Y lo contó A sus hermanos Y ellos llegaron A aborrecerle Más Con la vida Así que Básicamente Para no seguir Básicamente Habían varios factores Donde José Estaba siendo Distinguido No solo por su padre Sino por Dios mismo Conforme a lo que Dios Estaba trazando En la vida de José Primero No practicaba Las malas acciones De sus hermanos No obstante También Tenía Al tanto A su padre Tenía una comunicación Directa Con su padre Otra que podemos ver Es que Había una marcada Diferencia Del trato Con él El padre Tenía una marcada Diferencia Con este hijo Por las cualidades Por las razones Y el trasfondo De él En su propia vida Otra Número tres Tenía algo distintivo Que no tenían sus hermanos Una túnica Especial De diversos colores Y número cuatro Cuatro puntos básicos Por la cual Favorecían Y por la cual Dios estaba preparando Y permitiendo Que la vida de José Fue una vida Diferente Y número cuatro Que Dios Le comenzó a dar Sueños La cual no se lo daba A los otros hermanos Así que básicamente Por estas razones Sus hermanos Lo aborrecían Sus hermanos No entendían Como este Jovencito Podía ser Diferente Entre ellos Pero interesante Podemos Ver Que el Señor Iba guiando A este momento Hasta que llega Un momento Donde vamos a hablar Varias cosas Que tenemos que aplicar A nuestra vida Dice el verso doce Que después Fueron sus hermanos A apacentar Las ovejas De su padre Oiga bien En Siquén Porque quiero traer Una enseñanza Ante esto A la iglesia Oiga bien Fueron sus hermanos A apacentar Las ovejas En Siquén Y le dijo Israel a José O el padre Jacob En otras palabras Tu hermano A apacentar Las ovejas En Siquén Ve Y te enviaré A ellos Y él respondió Deme aquí Israel le dijo Ve ahora Mira como están Tus hermanos Y como están Las ovejas Y tráeme la respuesta Y lo envió Al valle de Hebrón Y llegó Así que Pero mire Que interesante Esta es la primera enseñanza Que Dios nos quiere dar Dice Y le hay un hombre Andando El grande Por el campo Y le preguntó A aquel hombre Diciendo Que buscas José respondió Busco a mis hermanos Te ruego que me muestres Donde están apacentando Aquel hombre respondió Ya se han ido De aquí Y yo les oí decir Vamos A Dotán Entonces José Tras Sus hermanos Fue tras sus hermanos Y los halló En Dotán Cuando ellos Le vieron de lejos Antes que llegara Que llegara cerca de ellos Conspiraron Contra él Para matarle Y dijeron El uno al otro Y aquí viene el soñador Ahora pues Vení Matémosle Y echémosle En una cisterna Y diremos Alguna mala bestia Lo devoró Y veremos Oiga esto Miren Los hermanos Dicen Y veremos Que será De sus sueños Y es que Lo primero Que quieren hacer Los que están En contra de nosotros Es matar Tus sueños Lo primero Que quieren hacer Los que se oponen A lo que Dios Dice A lo que Dios Habla A lo que Dios Profetiza Sobre tu vida Es matar Tus sueños Dile que está a tu lado No dejes Que maten Tus sueños Ni nada Ni nadie Así que Lo primero que vemos Es que quieren matar Los sueños Porque lamentablemente No todos Se alegran De nuestros sueños Esa es una realidad Hermanos En la que tenemos Que vivir No todos Se alegran De los sueños Que Dios te da De la palabra Que Dios te da De las promesas Que Dios Trae a la vida De cada uno De nosotros Y lamentablemente Más aún Tú eres saber Cuando vienen De los que están cercanos Duelen cuando Vienen de los que están cercanos De los más que confiamos De los más que se supone Que Que estén A nuestro lado Alegrándose De nuestros sueños Alegrándose De lo que Dios Habla Alegrándose De los caminos Que Dios Va abriendo Para cumplir Su palabra Y su propósito Como lo vemos ahí En ese verso Sus hermanos Le dijeron Se dijeron Entre ellos Lo que vamos a hacer Es que le vamos A matar los sueños Vamos a ver Si es verdad Que él soñaba Y que se cumplían Sus sueños Sus propios hermanos Conspiraron Para matarlo Tratando De cancelar Y de hacer Que sus sueños No fueran Una realidad Y es triste Saber Esto Que es una realidad Aún en nuestros tiempos Hermanos Los hermanos De José Trataron De matar Sus sueños Pero mire Lo interesante Y la lección Que podemos aplicar A nuestra vida Lo encontraron Lejos De su padre Dile que está a tu lado Si tú quieres Que tus sueños No sean Ancelados No puedes estar Lejos de tu padre Para que tus sueños Se cumplan No puedes alejarte De lo que Establecido tu padre Así que Lo primero Que van a hacer Los que quieren Oponerse Y los que No se alegran Con lo que Dios Está haciendo En tu vida Es que caigas En las manos De ellos Porque estás Lejos De tu padre Mientras él Estaba cerca Del padre Ah yo no sé Si usted va a entender Mientras él Estaba cerca Del padre Los que Se oponían A sus sueños No podían Hacerlo Es que mientras Estemos cerca Del padre El enemigo Ni los que Quieren Que tu vida Sea diferente Hay muchos Que están locos Que esto se caiga Hay muchos Que están locos Que te vaya mal Hay muchos Que están locos Que te quedes Sin trabajo Hay muchos Que están locos Que te vaya Te vale peor Para decir Y eso Que Dios Lo dijo Y eso Pero déjame decirte Mientras tú Estés agarrado Del padre Ellos no podrán Decir Lo que Dios Ya estableció En tu vida Y a donde Dios te dirige Mientras esté Cerca del padre Su palabra Y su boca Será cerrada No podrán Decir Nada Porque Si abren la boca Lo que van a tener Que decir Es bendición Sobre Es decir Guau Si Dios Lo hizo Guau Como Dios Lo lleva Guau Como Dios Está obrando En ellos Así que Interesante Hermanos Ahora Quizás Alguno dirá O alguien Como Héctor Así como Carlos Como muchos Que empiezan a analizar Conmigo la palabra Quizás dirá Pero es que lo mandó El padre No lo mandó El padre Ah pero Pero quizás Usted no vio El detallito Que yo le dije El padre Lo mandó Así que No le dio Orden De ir Agotado Dile que está A tu lado Aunque estemos En el camino Del padre Nunca tomes Tus propias Requisiciones Ah yo no sé Si alguien lo ha entendido No porque Porque yo estoy En los caminos De Dios Y yo puedo hacer esto Si Dios te dijo Hasta aquí Es mejor Que si te dijo Hasta aquí No te atrevas A irte hasta acá Mejor tienes que Ver a él Señor Tú me dijiste Hasta ahí Si tú quieres Que yo vaya más allá Aquí estoy Dime que tú Pero Dime que está a tu lado Cuídate No te creas Porque estás En los caminos De Dios Ah yo quiero Hacer esto Yo quiero Hacer lo otro Ah yo siento Esto no es cuestión De sentir Esto es cuestión De lo que Dios Te diga que haga Sea poco Sea mucho Lo que él diga Si él te dice Te mando Que abras la puerta Todos los días En mi casa Y no te dice más nada No te No quieres hacer más nada Porque por su misericordia Te va a bendecir Pero no quiere decir Que estás en la plena Obediencia Y voluntad de Dios Sobre tu vida Mejor abre la puerta Y ciérrala Porque a eso Te llamó Dios No va a nada Porque después Que vienen las frustraciones Por eso es que Vienen después Las Las debacles Por eso es que Después las cosas No nos van bien Porque esto No es cuestión De sentirlo Esto es cuestión De estar convencido De que Dios Te llama Ayer hablaba Con mi mamá A mí me encantó Eso hermano Hablaba con mis hermanos Y mi mamá Y estábamos hablando De la iglesia Y de momento Mi mamá dice Ustedes saben Que es lo que pasa Que la diferencia Es que Steve Lo eligió Dios Bueno Yo oí eso De mi propia madre Él fue un escogido De Dios Bueno A mí se me paró Todos los pelos Oír eso De tu propia madre Y tu propia madre Estar convencida De lo que Dios Quería En la vida De su hijo Bueno A mí se me paró Los pelos Yo me quedé así Asombrado Porque esto es cuestión De estar convencido Hermano Esto es cuestión De estar seguro Que Dios te llamó A donde te quiera llamar No quieras Yo no sé Si te podrán decirle Que estás a tu lado No quieras alcanzar Más de lo que Dios No te llamó Alcanzar Mejor lo poquito Que te mandó a hacer Hazlo Y no quieras hacer mucho Porque el que mucho abarca Hay una expresión Que dice eso Así que se buscó un lío Porque en vez de Cuando llegó Así que En vez de volver A su padre Y decirle No los encontré ¿Qué hago? Entonces búscalo Donde sea Se arriesgó Y tomó Su propia Decisión Y en su propia Decisión Se alejó De lo que le dijo El padre Se alejó De las instrucciones Del padre Se alejó Y por alejarse El enemigo O los enemigos Representados En sus hermanos En esa ocasión Lamentablemente Hay que decirlo Dijeron Ahora es que No tiene la cobertura Del padre Está lejos Del padre Ahora Lo podemos Aquí tenemos El dominio Nosotros Y lo primero Que dice Vamos a quitarle El sueño Matándole Vamos a quitar El sueño Pero uno de los hermanos Verso 22 Mire Oigan Vamos a seguir la historia Y aplicamos Algunas enseñanzas Para nosotros Cuando Rubén Oyó esto Lo libró de sus manos Era el mayor Y dijo No lo matemos Y le dijo Rubén No derrame sangre Échenlo en esta cisterna Para que esté En el desierto Hermano Estaba en la misma En la misma Porque quería desvestir Un santo Para vestir otro Como dice la expresión No lo matemos Pero vamos a echarle La cisterna Vamos a castigarlo Como quieras Así que también Tuvo culpa En él Sucedió que cuando Llegó José A sus hermanos Mire lo que hicieron Lo otro que queremos decir Yo estoy resumiendo esto Porque no tenemos Tiempo para explicar Pero mire lo otro Que sucede Lo primero Que quiere matar Tu sueño ¿Verdad? Ya lo dije Segundo Dile que está a tu lado Te quiere quitar La túnica El enemigo Te va a querer quitar La túnica Le dice Verso 23 Sucedió que cuando llegó Lo primero que ellos hicieron Fue Que le quitaron a José Su túnica Esto es interesante Hermano Cuando usted lo aplica A la vida espiritual Y a la vida cristiana Le quitaron la túnica Le quitaron la túnica ¿Qué era lo que era la túnica? Lo que lo distinguía Lo que le dio el Padre Sobre todos ellos Lo que lo identificaba Lo que lo hacía ser Lo que era delante del Padre Un hijo amado Porque el diablo El reino de las tinieblas Y tus enemigos Lo primero que quieren quitarte Es tu identidad Y tu relación Con Dios Eso es quitarte la túnica Porque saben Lo que Dios ha depositado En cada uno ¿Usted sabe que el diablo ¿Usted cree que el diablo No sabe lo que Dios Ha depositado en cada uno De ustedes? Conforme a lo que él ve Conforme a su desarrollo Conforme a la palabra Que es declarada Sobre usted ¿Usted cree que el diablo No oye lo que Dios Dice de parte de ustedes Cada uno de nosotros? Cuando aquellos magos Fueron donde Herodes Para decirle ¿Dónde está el rey Que ha nacido? ¿Usted cree que Herodes Rápido no se movió? La Biblia dice Que Herodes mató a matar A todos los niños Menores de dos años Con tal de que Dentro de todos los que mató Estuviera ahí Aquel rey Que dijeron que nació ¿Usted cree que el enemigo No sabe? El buen depósito Que Dios Ha hecho con ustedes Y él va a obrar Para que ese buen depósito Esa palabra Y esas promesas No se cumplan en usted Y está representado Simbólicamente En este acto Y en esta experiencia De José A través de la túnica Los hermanos sabían Que la túnica Representaba Cuanto su padre Lo amaba Ellos sabían Que la túnica Representaba Lo que lo identificaba Sobre todos ellos La túnica Representaba Lo que Dios Había de hacer Con él A través de Ese simbolismo Darle dominio Darle poder Darle autoridad Inclusive Sobre ellos Eso era lo que yo No entendía En algún momento Dijeron Ven acá O sea que nosotros Te vamos a servir A ti Tú eres rojo Muchachos Que nosotros Nos vamos a inclinar A ti No, no, no Tú estás ¿Cómo dirían los jóvenes? Tú estás Tú estás El viernes Tú estás El carer Tú estás El dirme Ah, estás El dirme Tú estás El dirme Muchachos Si tú crees Que eso es verdad Pero ¿sabes qué? Ellos dijeron Esta es la oportunidad De nosotros Hacerle ver a él Que esos sueños No van para ningún lado Así que lo primero Que vamos a hacer Para que él entienda Es que le vamos a quitar La túnica Para que él entienda Que lo que Él creía No es verdad Así que lo próximo Es que van a tratar De hacerte Quitar Tu fe Al quitarle A los hermanos La túnica Lo que le estás diciendo Es Olvídate de lo que Dijo tu padre Olvídate de las promesas Que quizás Él te dijo Olvídate de tus sueños Olvídate De lo que quizás Tu túnica Te representa Seguridad A donde Dios Te va a llevar Lo que él quiere contigo Dile que está durado Eso es lo próximo Que va a querer Hacer el enemigo Es hacerte Romper Y cortar tu fe Decirte Viste Tú creías Que lo que Dios Te dijo Iba a ser verdad Y empiezan Las circunstancias Empiezan Las situaciones A pasar en tu vida Que van a hacer Decirte Olvídate de lo que Dios te dijo Olvídate de lo que Tú crees Eso no va Eso no es posible Pues sabes que Aunque te quiten Tu túnica Tú tienes que creer Que si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Si tú lo soñaste Así va a ser Y si hay una promesa De Dios Se cumplirá No importa la situación No importa la circunstancia Dile que está a tu lado Te podrán quitar La túnica Pero que nunca Te quiten la fe Ni los sueños Que Dios te ha dado Sobre tu vida Sí que interesante El valor De aquella túnica Significaba mucho Para José Y al ser quitado Hermanos Estaban tratando Quiero decirle Se acabaron Tus sueños Se acabó Lo que tú creías Se acabó Tu relación Con tu padre Ahora tu padre No te puede defender Cerca de él Nosotros no podíamos Quitarte la túnica Pero lejos de sí La podemos quitar Interesante hermanos Interesante Lo que estaba sucediendo En la vida De este joven Fue lo que El diablo le quitó A Adán ¿Sabes que el diablo Lo que le quitó A Adán Fue lo que Dios Quería Sobre el hombre Señorear la tierra Dominar sobre ella Y Adán le entregó Al enemigo Mucho de lo que Dios Quería en el hombre Mucho del dominio De señorear Sobre la tierra Así que Dile Dile que estás Señor ¿Verdad? Y como debe ser Así que Siempre Tratará De quitarte la túnica Y le dile a alguien Siempre van a tratar De quitarte la túnica Siempre va a pasar eso Pasó con Con Sansón En Sansón Estaba representado ¿En dónde? ¿Cuánto sabe la historia? En el cabello El pelo Como decimos El cuerpo El torriqueño Y no era porque Tenía el pelo largo Era que había Un bote Había un bote Desde que Nacía Ese niño De hecho Por eso Creemos Que Jesús Tenía el pelo largo Porque en Jesús También hubo un bote Que ser separado Como Sansón Esto era distintivo En un llamado Especial En los hombres Sansón era uno de ellos Jesús era uno de ellos Y Juan el Bautista Era uno de ellos De los pocos Que menciona la Biblia Que fueron llamados Desde el vientre Y tenían un bote Donde no Se podía Rapar la cabeza Por lo menos La Biblia menciona Estos tres Juan el Bautista Jesús Y Sansón Y ya sabemos La historia Dile que Y lo digo Lo digo Dile que Está a tu lado Cuídate de las Dalilas que te quieren Cortar el pelo Cuidémonos De las Dalilas Que vienen Siempre a tratar De quitarnos El llamado La opción El depósito De Dios Lo que te identifica Con Dios La palabra de Dios Las promesas de Dios Mire todo Mire todo lo que hay Detrás de Dios Así que interesante Le quitaron la túnica En la vida de nosotros Como cristianos Siempre nos van a tratar De quitar Además de esas cosas Lo que Dios Deposita en nosotros ¿Qué deposita Dios En nosotros? La paz El gozo La alegría La unción El llamado La abundancia ¿Por qué no? La prosperidad El favor de Dios La gracia de Dios Dile que está a tu lado Mira todo lo que implica Que te dejes Quitarra Por eso es que la gente Que no tiene La túnica No nos entiende Fáracel No pueden entender Cómo nosotros Podemos vivir en gozo Aún en medio De la situación La gente no puede entender Cómo nosotros Adoramos a Dios Aún en medio De la escasez La gente no entiende Cómo nosotros Podemos dar Un culto poderoso En medio de En medio de la pérdida Como el sábado pasado Ah, yo no sé Si lo entiendo Darle un culto A Dios Adorar a Dios En medio del dolor En medio de la pérdida Y decirle No importa lo que esté pasando Somos tuyos Te adoramos Eres el Señor Y la gente No puede entender Porque eso es parte De la túnica Que Dios pone Nos hace diferente Nos hace reaccionar Diferente En medio De toda situación De nuestra vida ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Así que Interesante No solo eso Te quiere quitar Tu familia Te quiere quitar La unidad Te quiere quitar El matrimonio Te quiere quitar Las finanzas Miren hermanos Si ustedes Quieren Todo lo que implica Esto Cuando el enemigo Quiere robarte Y quitarte Lo que Dios Quiere Y a través De esa túnica Está representada Seguimos Número 3 Luego de eso Verso 23 No se conformaron Con quitarle la túnica Dice Verso 24 Le tomaron Y le echaron En la cisterna Pero la cisterna Estaba vacía Y no había en ella Agua Porque El diablo No se pone contento En quitarte Lo que Dios Te dijo El diablo Lo que quiere Es Llevarte A lo que la Biblia Dice Que él quiere Robar Quitarte Las túnica Matar En el sentido Espiritual Y destruirte Al final Fíjense Que el diablo No se conforma En quitarte Lo que la Biblia Él dice Si le robó Todo ¿De qué vale? Porque si lo dejo vivo Todavía hay esperanza Si lo dejo vivo Todavía puede Tornarse a Dios Y retomar Lo que le quite De hecho La Biblia dice Algo que usted Y yo lo entendemos Pero tiene que devolver Siete veces Entonces usted y yo Todavía que se rompamos Entender plenamente Pero devuelve Siete veces Pero dile que está a tu lado Tengo una buena hermenéutica No dejes que te lo quiten Pensando en las siete Además No, no te ríen Queja eso Tiene que tener Una buena interpretación bíblica Dile Yo prefiero Lo que tengo Arriesgarme a perderlo Por quizá Buscar siete Que no están seguros Hasta que usted Nos pase por el valle De las hombres Y de las mujeres Amén ¿Me entendió? ¿Me entendió iglesia? Así que No solo eso En esto podemos verlo Aplicado en nuestra vida cristiana Lo echaron a la cisterna Porque sus enemigos Lo querían echar En la oscuridad Que se muriera Que se deshidratara Que cayera allí Con una guanábana Como decimos nosotros ¿Verdad? ¿Cómo cae la guanábana? De verdad ¿Verdad? O ahogado Pensando que había agua Como quiera Si nadie nos ocurría Moría ahogado Moría por el cantazo Porque esas cisternas No son de cinco De cuatro Cinco pies Esas cisternas Y usted sabe Era profundo Así que Los que se oponen No se conformarán En matar tu sueño En robar Y quitarte Lo que te pertenece Siempre quiere El enemigo Que caiga Cada vez más ¿Sabe lo que dijo Jesús Y lo que dice la Biblia? Que cuando usted Conoce este camino Y usted se aparta ¿Sabe lo que dice? El enemigo Y el reino de las tinieblas Ve la casa vacilita Y dice Ah, ya que pasa Ahora es que está bien Y la Biblia dice Que entra Más Siete Más Lo digo Lo dejo por el puerto De que yo Más peores Más peores Y Jesús dijo Y la condición De esa persona Viene a ser peor Que antes De haber conocido A Cristo Porque El enemigo Te va a querer Llevar Cada vez más A que esté Más en tinieblas A que te sientas Cada vez más solo Más abandonado Más desechado Más lejos De Dios Sin ningún tipo De apoyo Ni de ayuda Ni de ayuda Aparentemente Que son difíciles Que son difíciles Y duras Para salvar Todo esto Lo vivió José En esa historia En ese capítulo Él pudo ver Como sus hermanos Sus propios hermanos Los que en él confiaban Los que él pensaba Que estaban ahí No importando Las situaciones Y las circunstancias Lo Finalmente Lo vendieron Lo vendieron Así que pasó Por un proceso De humillación Le quitaron Sus vestiduras Lo echan En un pozo Allí Lo dejan Un tiempo Que vamos a hacer Con él Planificando Conspirando Con él Como iban a hacer Hasta que Dios permite Que pase por allí Un grupo de gente De Egipto Y dice La Biblia Verso 26 Entonces Judá Dijo a sus hermanos Fíjense Que esta historia A ver si me da tiempo A entrelazarla Habla de Rubén Como hermano mayor Que dijo No lo matemos Pero vamos a echarle Una cisterna Y después viene Judas Interviene Y Judas Es el que da la idea De venderlo Pero que interesante Ya mismo lo voy a decir Al final Y voy a hablar De Rubén Y de Judas Precisamente De Judá Precisamente Y Judá dice A sus hermanos Que provecho hay Que le matemos Vení Vendámosle A los ismaelitas Y no sea nuestra mano Sobre él Porque él es nuestro hermano Nuestra propia carne Y sus hermanos Convinieron con él Venderlo Verso 28 Y cuando pasaban Los marianitas mercaderes Sacaron a José De la cisterna Le trajeron Y le vendieron Por 20 Piezas De plata Jesús fue por 30 Pero comparando El tiempo de él Con el tiempo de Jesús Prácticamente Hubiese sido Interesante Porque a Jesús También Lo vendieron Así que Ahí está en cuenta La historia Por lo menos El meollo De esta suerte Pero que bueno Es saber Hermanos Que aunque Pase lo que pase En nuestra vida Que bueno Es saber Que aunque Sus hermanos Lo vendieron Que aunque Fue traicionado Que aunque Fue humillado Que aunque Fue Traicionado Por sus propios Hermanos Que bueno Es saber Que El que Un día Te dijo algo No se olvidará Lo que te dijo Que bueno Es saber Que el que te dio Un sueño No se va a olvidar De ese sueño Que bueno Es saber Que cuando El Dios Que te creó Te ha llamado Te ha comisionado Y te ha enviado Algo Ni aún Los que están Cerca de ti Podrán impedir Que se realice Lo que Dios Te dijo Entonces Si tú puedes Darle un aplauso A tu A tu ¿Qué quieres saber? Como dice Le voy a dar Un texto Le voy a dar Uno de cada ejemplo Porque no tengo Pero mire Llévese Isaías 41 10 Para su casa Para su corazón Para su vida Para su mente Que bueno Saber Que ese Dios Que te ha hablado Tanto Te ha prometido Tanto Te dice Conforme al profeta En capítulo 41 Verso 10 No importa lo que pase No temas Aunque te quiten La túnica Porque te descuidaste No temas Eso es lo que no entienden Muchos religiosos Voy a hablar De los religiosos Ahora Los religiosos Piensan Que porque te Apartaste Que bueno Eso te lo mereces Por cabezón Ah Esas son las consecuencias Del pecado Por eso está Como está Esos son los hermanos ¿Ves? Yo me voy a entender En la iglesia Pero que bueno Que aun cuando Tú te alejes El padre Todavía te está Diciendo esta palabra No temas No temas Porque yo estoy Contigo Aunque esté lejos Dios está contigo Esas son cosas Que la gente No entiende Que los religiosos No entienden Lo vemos En la palabra De Jesús Con el hijo Pródigo Aunque el hijo Estaba lejos El padre Estaba pensando En él El padre Estaba pidiendo Verlo El padre Estaba en el acto Algún día Volverlo a entrar A su casa No importa Lo que pase Llévate Esta palabra De este profeta Que es palabra De Dios Diga conmigo No temas Porque yo estoy Contigo No desmayes Porque yo soy Tu Dios Que te esfuerzo Oiga esto Siempre Te ayudaré Amén ¿Sabes lo que Dios Está diciendo ahí? Cosa que no entiende Los religiosos Dios está diciendo Siempre Te ayudaré ¿Dónde está diciendo? Te voy a ayudar Si sacas buenas notas Te voy a ayudar Si sacas Buenas conductas Te voy a ayudar Si haces las cosas bien No Él te está diciendo Mi amor por ti Es tan grande Que aunque me falle Siempre me voy a ayudar Y aunque me falle Siempre estaré Contigo Y aunque me falle Siempre te voy a sustentar Con la diestra De mi Justicia Dile que está a tu lado Por eso es que tú estás aquí O tú crees que tú estás aquí Porque eras bueno No, no, no Tú estás aquí Porque un día Eras tan malo Como los hermanos de José Pero Dios Se había dado una palabra Sobre ti Y aunque tú eras malo Como los hermanos de José Siempre Dios Te estaba ayudando Siempre la misericordia Te estaba guiando Siempre su gracia Te estaba cubriendo Para que hoy llegaras aquí Y adoraras Y exaltaras el perdón Y la gracia de Dios ¿O tú te crees Que somos antiguos A ti también? Si hay uno de los textos Que más me gusta de la Biblia Es Romanos 5.8 Matios muestra Su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros Por este texto Nada más hermano Usted tiene que ser Un hombre Y una mujer misericordiosa Por los demás No señalarlos No criticarlos Declarar que esta palabra de Dios Se cumple en la vida Aunque estén lejos ¿Cuánto lo van a decir Para ustedes mismos? Dígalo Póngalo ahí Póngalo Póngalo en primera persona Diga Diga conmigo No te mereces Porque tú estarás conmigo No voy a desmayar Porque tú eres mi Dios Póngalo en primera persona Porque tú eres el Dios Que me esfuerzas Tú eres el Dios Que siempre me ayudarás Tú eres el Dios Que siempre me sustentarás Con tu diestra Con la diestra O la derecha De su justicia ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto han experimentado Esa palabra en su vida? ¿Qué vuelve a saber? Que Dios está con nosotros ¿Qué vuelve a saber? Que lo importante Mire lo que nos enseña José Y tengo que resumir Esta historia Lo importante De José Del ejemplo Que José nos da Y que yo quiero que usted Se vaya con eso En la mente En el día de hoy Es que José Estaba consciente Oiga bien José Nos demostró En su experiencia Luego que su hermano Lo vende Y en ese proceso En Egipto José Nos demostró Y un ejemplo De estar Consciente Y convencido De que Dios Estaba Santo Lo venden Lo hace Un esclavo Y el que lo compró ¿Por qué podemos decir Que él estaba Convencido Y consciente De que Dios Estaba conmigo? Porque aún siendo Esclavo Y aún siendo Vendido El amo Que lo compró Comenzó a ver Que era algo Diferente Y vio Que lo que tocaba Prosperaba Y Dios Puso En su amo Algo Poder ver algo En el diferente Y le confió Con Obviamente Menos Su mujer Pero usted ¿Sabe qué pasa? El diablo El mundo Y la carne Porque dile Que está hablando De hecho Es toda la culpa El diablo Tres enemigos Tenemos nosotros El diablo El mundo Y nosotros Mundo Representado En nuestra naturaleza Pecaminosa En esta naturaleza Que Pablo dijo Siempre nos lleva ¿Dónde Hector? Y Pablo Tengo que someter Esta carne Eso es lo difícil De nosotros Hermano No es tanto El diablo Porque el diablo Te lo presenta lindo Pero no te puede obligar Que tome agua Usted puede llevar Un caballo Porque usted no puede hacer Que beba agua Al diablo Es así mismo El diablo Te puede llevar Hasta el río Pero no va a poder Hacer lo que tú Te obligaste A que tú Lo vas a beber Y lamentablemente Siempre Siempre El mal Nos quiere llevar A hacer Lo contrario ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Yo voy a dar Un ejemplo clásico En los tiempos De rey David David podía tener Las mujeres Que le dieran La gana Las doncellas Que le dieran La gana Y Dios todavía En aquel tiempo Lo permitía No me hagas Entrar en eso Macho No me hagas Entrar en eso Sin embargo Quiso La que no podía tener Porque No es por él Hermano Es porque La naturaleza De nosotros Siempre es Contraria A lo que Dios A veces Dice que Él podía tener Miles Y Dios Si yo Te doy el permiso Para mí No hay problema Pero sin embargo Cogió La que no tenía Que comer Usted ¿Me entiende Iglesia? Hoy es Al revés Hoy Dios te dice Una Pero quiere Muchas Eso no es Para nosotros Los cristianos Eso no es Para los creyentes Pero para el mundo Hoy Es permitido Una Pero quiere Mucha David Podía tener Muchas Pero quería Una ¿Quién Entiende Eso? Esa es la naturaleza Que te lleva A hacerlo Contrar A lo que Dios Está Obviamente Está de más Que le jale la oreja A alguien Y le diga Es una Nada Una Nada Cabezón Cabezona Vamos aquí Vamos aquí Así que lo importante Que José nos enseña Es que estaba Consciente Y con Por eso es importante Cuando tú vayas a escoger El único O la única Tienes que estar Consciente Y convencido De que es Dios Porque es la única Así que Antes de tomar el paso Ahora Y que estés Convencido Que esa es la que Dios Te tiene O ese es el que Dios Te tiene Amén Así que José nos demostró Estar consciente De que Dios Estaba con él De que manera Porque cuando aquella mujer Se Cuando aquella mujer Se ensanchó Sobre él Él le dijo Como yo voy a hacerle Algo A mi amo Y al Dios Que yo le sirvo Aún en medio Del dolor De que sus hermanos Lo vendieron Aún en medio De la traición Aún en medio De la esclavitud Aún en medio De ver En el proceso Cosas que no entendía Fue capaz de decir No, yo no puedo Yo no puedo Hacer algo Yo no puedo Hacer algo Que a Dios No le agrade Quizás en estos tiempos La rebeldía Llevaría a muchos A decir Sí, lo voy a hacer Olvídame ¿Qué remedio? Si ya me vendieron ¿Qué remedio? Si ya me traicionaron Los que estaban al lado mío ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Si ya mi sueño Quizás se fue a usted ¿Para qué seguir? Dile que está al lado Pues ¿sabes qué? Ahí es donde tú demuestras En quién tú has confiado Ahí es quien tú demuestras A quién tú le has creído Ahí es que tú demuestras A quién vas a agradarle En tu vida En medio de lo duro Del proceso En medio De toda situación Y de toda atención Amigo Así que dile que estás Vistela y a tu derecha Aunque quieras tentarte Estamos hablando ahora De la tentación Todos pasamos Por tentación Quizás hay Quizás tengo que decir Esto es una misma Quizás muchos no entienden La tentación no es mala La tentación no es pecado El pecado es cuando usted Cede a la tentación Ahí es que se convierte El pecado La tentación no es mala En sí misma Lo que hace mal La tentación Es cuando usted Cede a ella ¿Me entendió? Se lo puedo probar En un segundo Jesús fue tentado Y por eso pecó No pecó Porque no cedió A la tentación Pero fue tentado Así que Con eso nada más Teológicamente Puedo afirmar Que la tentación No es mala Así que Esta mujer Quiso que él cayera Pero él le dijo No Yo no voy A fallarle a mi Dios Luego de eso Miren esto Por hacer algo Bueno Delante de Dios ¿Sabe cuál fue La consecuencia? No me dieron preso ¿Cómo es posible Que tú queriendo Hacer algo Para agradar a Dios Entonces la consecuencia En ese momento Es peor Nos pasa a nosotros Miren esto Me está llegando Y va a ser duro No tenía eso aquí Sonia Hay veces que Dios Me dice Hay veces que Dios Nos dice ¿Me entendió? Y tú dices No pilla las cartas Que sacaste cosas Pero Dios Te está diciendo Y tú pero Ese es el momento Que Dios nos prueba Y nos dice Vamos a ver Si tú eres capaz De obedecer Aunque no lo entiendas Y José Por agradarle a Dios Se busca Una consecuencia Peor Lo metieron En la cárcel ¿Qué duro es Que te metan En la cárcel Por algo Que tú no hiciste ¿Verdad? Eso debe ser Eso debe ser Bien duro Para una persona Estar preso Sabiendo Que no hizo Nada mal Eso debe ser Una experiencia Bien difícil Lo vemos En el ladrón El ladrón dijo Mira nosotros Estamos aquí Porque nos merecían Pero él Le dio un mal Que hizo Y sin embargo Estaba Con nosotros Conciparon Las drogas Así que José Puede ser Antitipo de Jesús En muchos aspectos Puede ser Un tipo de Jesús Un tipo de Jesús En muchos aspectos Así que Interesante Ya estoy cerrando Ya nos vamos Interesante Porque en medio Del proceso Ya cuando Aún las cosas Se le complicaron Vamos a ir A lo que Jacob Dijo de él Sin embargo Se mantuvo ¿Qué? ¿Qué dijo Jacob Su padre? A pesar de todo Se mantuvo Poderoso En Dios Creyendo en Dios Confiando en Dios Como humano Que se puso triste Claro que sí Como humano Me imagino Que pasó noche Que ni dormía Pensando Pero si no Como es posible Como todo humano Tuvo que pasar Ese proceso Pero aún en medio De eso Siguió confiando En Dios Aún en medio De eso Dios siguió Dándole Gracias Aún en medio De eso Dios siguió Manteniendo Su favor En él Dile que está A tu lado Aunque las cosas Parezcan injustas Sigue creyendo En Dios Porque Dios Seguirá manifestando Su gracia Dios seguirá Manifestando Su favor Y Dios Hará algo En algún día O en algún momento Donde todo Cambiará Para tu bien Porque llegará A la hora En que se cumplirá Su palabra Amén Alguien dijo Amén Alguien lo recibe Te quitaron La túnica Te tiraron En la cisterna Te vendieron Te difamaron Te vendieron En la cárcel Yo no Dile Dile Yo no sé Lo que está pasando En tu vida Pero algo Si te digo Que si tú Sigues creyendo Algo Vas a ver De Dios Que cambiará Las cosas Para tu bien El favor De Dios Se manifestará Las promesas De Dios Se cumplirá Llegará Ahora En que todo Cambiará Para mí Muchos sabemos La historia Y el final Por lo menos De que sí Pasaron Varios años Casi 20 Pasaron Hasta que un día Conforme a lo que dice El salmista Llegó la hora De Dios De Dios Y a través De los mismos sueños Que él soñaba Pudo interpretar Un sueño De Faraón Donde a raíz De esa interpretación De ese sueño En un día En un día De estar preso Por dos años Por ser vendido Por sus hermanos Por algunos años más En un día Dios Honró Su fe Y honró Su vida Por haber Conteado Dios en medio Todas las circunstancias La Biblia dice Que Faraón De un día A otro De un momento A otro Lo hizo Segundo ¿Sabes qué? Segundo Después de ello Después del Faraón En aquel tiempo Nadie mandaba Más Que no sé ¿Usted sabe O qué es eso? Dile que está durado Así de impresionante Dios en tu vida Cuando te avisea Así de impresionante Por eso a mí No me cabe la menor duda Que cuando finalicemos Este año Algo Algo Vamos a ver Diferente En este lugar Ya sea extensión Ya sea Algo otro lado Ya sea alguien Liderando esta Nosotros En contra Siguiendo Compartiendo ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Yo lo creo Yo lo creo Pero estoy diciendo Hoy 31 de enero Se acaba el mes Pero el 31 de diciembre Yo le voy a recordar Estas palabras Yo lo creo Yo sé que Dios Va a ser cosa Que era antes Y maravillosa Pero prefiero Que Él venga Y no venga A su presencia Eso es mejor Que todo lo que Puedo Así que En resumidas palabras Para cerrar Dile que está Tu cumplimiento Tiene un día Amén Tu cumplimiento Tiene una hora Tu cumplimiento Tiene un momento Perfecto De Dios Donde cuando Dios Diga Esa hora Esa hora Cuando la palabra Dime de Dios Fíjense que Fíjense que Salmita dice Hasta que Se cumple Su palabra Cuando Dios Diga ahora Hermano No hay faraón No hay diablo No hay reino De las tinieblas Cuando llega Tu tiempo Es tu tiempo Yo no sé Cuanto sabía Lo que decir Cuando llega Mi tiempo Es mi tiempo Nadie lo detiene Nadie lo estorba Nadie me impide Cuando llega El tiempo De Dios Sobre nosotros Llega Y punto Llega Y punto Y nadie Puede impedir Que eso sea Amén Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar Pero lo voy a dejar Con esta expresión Una poca se ve bien Porque si no sigo Y entonces nos vamos a amar Ponte de pie Y dile a quien está a tu lado José se mantuvo Lanzando flechas Dile 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 Porque estamos hablando De que nosotros Nosotros creemos En actos simbólicos Nosotros creemos En actos proféticos Yo pasé ese proceso Yo antes no lo entendía Porque es que a veces Ay lo digo Lo digo Lo digo Porque tenemos un mal A veces criticamos Lo que no entendemos Y a veces criticamos Lo que no sabemos Pero cuando entonces Analizamos Cuando nos vamos A la palabra de Dios Donde Dios nos dice Que muchos de estos hombres Hacían actos proféticos Donde muchos hombres Y mujeres Dios los mandaba A hacer algo Antes de él reaccionar Por ejemplo Dios les dijo Al pueblo de Jericó Den siete puertas Y él la séptima Y lo va a cojar Dile que por Dios Este Dios es así Muchas veces Nos van a accionar Antes de él reaccionar Hasta ritmo Hasta ritmo Javier Lo diga otra vez Muchas veces Dios nos manda Accionar Antes de él Reaccionar Y cuando usted entiende Esto de actos proféticos Actos simbólicos Nosotros no estamos Haciendo magia aquí Nosotros solamente Estamos dando Un paso de fe Nosotros estamos Accionando a la fe Que nos hace ver Lo que no vemos Al momento Por eso el autor De los hebreos Dijo sobre el procés Porque él se mantuvo Viendo Al invisible La fe te hace ver Lo que ahora Te cae de ver ¿Cuánto lo cree? Amén Nos movemos Creyendo que así es Así que Voy a cerrar con esto Si Guille estuviera aquí Ustedes he dicho A ver Guille se expuso Se expuso Él tiene un compromiso Recuerden que Varios de las familias De la esposa De Guille De Gilda Están en Puerto Rico Y como hicieron Con la hermano De Marisa Pues aprovechan la nación Y están en familia Y que están expulsados Dile que está durado A estos sitios Dile Hay que flechar No hay que coja Guille de pupilo Pero hay que flechar Dile Hay que flechar Hay que flechar Y esto es importante Esa cosa que nos gusta A nosotros Es un verbo Es una acción Flechar Pero está En dos términos Está en Transitiva Está en el verbo Transitivo Y en el verbo Intransitivo Está en el verbo Intransitivo El verbo Transitivo Mire que es interesante Dile oye Porque tienes que flechar Y saber flechar Amén El verbo transitivo Es En la acción Donde Tú estiras Pocas la cuerda Y colocas la flecha Y colocas la flecha Ese es el verbo transitivo Tú coges En el caso de flechar Tú coges la flecha La pones en el arco Ese es el verbo Intransitivo El transitivo Pero el intransitivo Es cuando Tú estás dispuesto A arrojar la flecha Para que Compa tu voz Y me parece Lo digo Lo digo Me parece que hay muchos cristianos Que están en el verbo transitivo Tienen la flecha Tienen el arco Pero andan con la flecha en la mano Y no tiran la flecha No la arrojan el pie Creyendo que cuando la tienes Algo Dios va a hacer Si lo comparamos con David Es como si David estuviera con la mierda Dios me lo dijo 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 Ese es el verbo transitivo Pero hasta que Él lo hizo Por azul Con el nombre del Señor No pensó Arriba José se mantuvo poderoso Me vendieron mi hermano Le toco la flecha del perdón Me llegó Esta hora Aquí se cumplió la cosa Chacho Tiene la flecha del perdón Si la tengo Lo tengo Ajá 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 Chacho Pero es que aquel me hizo algo Es que aquel me hizo algo Hasta que no la tires No vas a experimentar el perdón Sobre tu vida Ni podrás hacerle bendición Para perdonar a otro Dile que está durado No puedes dejarle en el arco Las flechas son para lanzarlas Y si seguimos por ahí No terminamos Y en flechas todavía Tú no has tirado Que Dios te dice Tírala Por aquí se vendió a Dios ahora Esto es cuestión de decir La lengua Esto es cuestión de decir Mira, mira la lengua Esto es cuestión de arrojarla De accionar En el momento que hay que accionar Y arrojarla Es que actúe conforme a lo que Dios Le ha dicho Arrojarla es que actúe conforme A la voluntad de Dios Sobre tu vida Tres cosas van a pasar Y con esto cierro Tres cosas van a pasar Mientras fuerte Usted sabe por qué José venció Porque mientras estaba arrojándola Número uno Era fortalecido Dile, dile a ti Cada vez que arroje la flecha Vas a ser fortalecido por Dios Dile, cada vez que la arroje Dios te va a dar fuerza Dios te va a dar fuerzas Serás fortalecido Especio 3.16 Rápido Anótenlo a los que lo anotan Especio 3.16 Mira lo que te dice el Señor Cuando tú arrojas la flecha Especio 3.16 Dice Para que te dé conforme a sus riquezas El ser fortalecidos con poder En el hombre interior Por tu espíritu Colosenses 1.10 1.11 Dice Fortalecidos con todo el poder Conforme a la potencia De su gloria Para que toda paciencia Y longanidad Con gozo Dando gracias al Padre Que nos hizo aptos Para participar En la herencia de los santos Así que dice Que estás en el momento Lo primero es que cuando tú arrojas Eres fortalecido por Dios Dios te da más fuerza Para que sigas tirando Mientras no Ah, yo lo sé Dile, mientras no Tires la que tienes en el arco No vas a poder experimentar La fuerza de Dios Para coger la otra Para coger la otra Número 2 Te ayudará Mientras sigas tirando Él no te va a dejar Solo Siempre te va a seguir ayudando Cerquita del 41 Que hablamos 45.10 Te voy a dejar con este nada más 45.2 Perdón Mientras tú sigas tirando Mientras tú sigas tirando ¿Sabes lo que Dios te dice? Así te dice Así le dice Jehová A su unido ¿Dónde están los unidos de Dios? Y lo que eso es para ti ¿Cuánto? Me gustó la reacción de Jezio En el cimiento ¿Dónde están los unidos de Dios? Levanta las altas Si tú te consideras un unido de Dios No tengas miedo Aquí si yo soy Yo soy Lleno de defectos Pero soy ungido Lleno de imperfecciones Pero soy ungido Lleno de virtudes Soy ungido Que Dios Que Dios La unción no tiene que ver con la perfección Todos somos ungidos Pero no somos perfectos Esa es la diferencia Mira lo que dice Esto es para ti Dile, dile Esto es para ti Así dice Jehová su ungido En este caso es asido Ponga su nombre ahí Cuando yo diga Cuando yo diga Si dice Jehová su ungido Diga su nombre ¿Está bien? Nadie lo va a entender Pero usted lo entiende Dile Jehová su ungido Dile Jehová su ungido Dile Jehová su ungido Dice El cual te tomé yo por su mano derecha Mira, mira Unido Unido ¿Me estás oye en unido? Dios te llamó Para sujetar a las naciones Delante de él Dios te llamó Para desatar los lobos de reyes Para abrir delante de él Puertas Y las puertas No se cerrarán Unido Óyelo Unido Dice Dios Yo haré delante de ti Yo iré delante de ti Ah ¿Dónde están los míos Que reciben esa palabra? Yo iré delante de ti Yo enderezaré En lugares torcidos Yo quebrantaré Puertas de bronce Dice Dice rojos de hierro Haré pedazos Eso es para los unidos ¿Dónde están? Eso es para mí Dice Y daré Ah Mira lo que dice el unido Y te daré tesoros escondidos Y los secretos Y los secretos muy guardados Enseñiré José seguía tirando flechas Y le dijo a la mujer Y le dijo a la mujer de Potifar Lo siento Te cuesta flecha para ti Flecha de reprensión Vamos Ahí le tiró la flecha No se cree por la flecha en el arco Se la sumó Para poder matar a lo que quería matar ¿Me entendió? Y número tres Te salvará Te librará Llegará el momento Donde la oposición se quedará atrás Llegará el momento que se cumplirá el salvo en ti Voy a ver caer a milagres Mil y diez mil a mi dientra Pero a mí No llegará Llegará el momento que Dios te va a salvar Toda esa oposición De todos los enemigos De todo el mal Y podrás alcanzar el sueño El plan y el propósito de Dios En ti ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo agarran? ¿Cuánto dicen amén? Te librará Salvará tu vida La presencia del Espíritu estará contigo en todo momento Para asegurar tu victoria, Lidia Para asegurar tu victoria ¿Cuánto lo creen? ¡Sí! Para asegurar tu cumplimiento Entrarás en el cumplimiento de Dios Porque llegará Tu momento Y no habrá caderas Que te puedan retener No habrá nadie Que pueda resistir Lo que Dios va a hacer En su tiempo En su momento Y te bendecirá Seguirás caminando Tirando flechas Me gusta Me gusta cuando Jesús Resucitó a Lázaro ¿Sabe? ¿Sabe qué era Lázaro Cuando Jesús lo resucitó? Una flecha andante Mire, Judas no tenía que predicarle ¿Usted entiende lo interesante de esto? Cuando Jesús resucita a Lázaro La Biblia dice que querían matarlo otra vez Porque cada vez que veían a Judas pasar ¿Sabe lo que veían? No tenía que hablar Veían el poder de Jesús Porque decían Este hombre estuvo cuatro días en una cueva ¿Y cómo es posible que lo vemos andando? Era una flecha del poder de Dios Arrojada en todo aquel que veía a Judas Aprovecha y dile que está a tu lado Que tu vida sea tan contundente Que aunque no tengas que hablar de parte de Dios Mira, refleje Que eres una flecha de Dios Que tienes la gracia de Dios Que la gloria de Dios camina Te va a librar Tres cosas Te va a fortalecer Te va a ayudar Y te va a librar o a salvar Voy a cerrar la gloria Bueno, ustedes saben la historia La flecha más poderosa que tiró José La flecha que Lo honró delante de Dios Y delante de De sus hermanos De la flecha que le pudo cargar a ellos Para él sanar La flecha del perdón La Biblia dice que obviamente Cuando él se enfrentó a sus hermanos Sus hermanos no lo conocieron ¿Por qué no lo conocieron? Porque ya Él estaba dentro de las culturas egipcias Y obviamente los egipcios Se acostumbraban a maquillarse A tener un sinnúmero de apuendos Ustedes saben Como los egipcios Los apuendos de los egipcios antiguos Y él era Para efectos Físicos O por lo menos estructural De lo que es De la vestimenta De la tradición egipcia Él era un egipcio Por eso los hermanos No lo conocían Pero él sí lo conoció Porque un hermano Tú lo conoces Pero no lo aprendió Que lo conocieran Por eso Como dije Aquel domingo Hace dos domingos A plazo Dios probó A estos hermanos Sobre todo Rubén Admitió y reconoció Su error Cuando José empezó A probarlo Rubén salió Y dijo Se lo pide Esto es consecuencia De haber vendido A nuestros hermanos A nuestros hermanos Esto es consecuencia Pero Rubén Cuando salieron A Egipto Rubén Le dijo A su padre Te dejo A mis hijos Como símbolo De que voy a velar Por el cuidado De los demás Cuando volvieron Por segunda vez Que José Hace traer Al menor A Benjamín Al último De la familia Que era hermano De padre Y de padre Era algo bonito Por lo menos ellos fueran Hermano De un bocado Y de mi madre Qué interesante Bud Budá Se atreve a decir Si 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 Impresionante Impresionante Se murió uno Y si nosotros Llegamos sin este Sin el menor Se acaba de Vivir Pero Budá Hace algo interesante Se pone En lugar de él Y le dice No lo retengas a él Lo que pongo en su cara Déjalo ir a él Y quédate con él Porque siempre Budá Va a ser algo grande Amén ¿Y esto usted? Budá significa Alabanza Amén Dile que está a tu lado Siempre la alabanza Va a ser algo grande Amén Siempre la alabanza Va a romper ¿Sabe que cuando Budá dijo esas palabras José se rompió Y se quebrantó Y dice la Biblia Que ahí él no pudo más Y se perderó A su lado Y le dijo Mire tranquilos Se cumple lo que dice El santo Ustedes no me enviaron Dios Me envió A este lugar Cuando tú tienes Una madurez cristiana Cuando tú tienes Una capacidad espiritual Para ver las cosas Por encima Por encima De tu naturaleza Por encima De tu orgullo Por encima De tu altivez Por encima Del querer Tú tener La razón Y el querer Tú salir bien Tienes una capacidad Por encima De eso Tú entiendes Que Dios Está En el asunto Hay muchas cosas En la vida De cada uno Por eso yo como pastor No señalo No critico No busco No me siento Y analizo Y analizo Lo metido De oro Y busco La manera De Objetivamente Entender Que Dios Está En que punto Dios está En la vida Por eso Por eso los pastores Nosotros los pastores Nos critican Muchas veces De ser muy flexibles De ser muy permisivos No es eso Que nosotros Nos somos llamados Para latigar Inmediatamente A la vida Mucha gente ¡Ay pastor! ¡Pastor! Y quieren que uno rápido Saque el látigo La autoridad Para latigar Yo no soy así Lo oigo Lo obresivo Lo paso por algo Trabajamos Mejorar Trabajamos En corregir Trabajamos En objetivamente Buscarles soluciones A los asuntos Que llegan Con los manos De las Como pueden De eso se trata Al cabo Que al fin y al cabo La unidad Permanece Que al final La división No gane Sino que gane La responsabilidad Que gane El perdón Y que gane El plagio Por el sitio De Dios Sobre cada uno Eso se trata De eso Que al final Usted pueda Demostrarle A Dios A usted Y a alguien Más Que usted Diferente Que en Dios Somos Diferentes Póngase Póngase de pie Vamos a darle Gracias El Señor El Señor Escucho Que nos Enseña La clave Que el fundamento Y el principio Cuando tú le hablaste A una de las Siete iglesias Le dijiste Vuelvan Al primer Amor Le dijiste A esta iglesia Ustedes están Tremendo Hay abundancia Hay poder Hay evolución Ustedes reprenden A los que no son Míos Ustedes están Trabajando Ustedes están Cobrando Búsquenlo A la iglesia De Éfeso Le dijo Ustedes están Con un IQ En muchas cosas Tremendo Pero algo Les falta Vuelvan Al primer Amor Porque de esto Es que se trata No es de muchos Dones No es de ser Apóstolico No es de ser Esto No es de Que mal Nos está yendo Con el pueblo De Dios Queriendo Tener posiciones Nombre Reconocimiento Pero A través De tirarse Uno a otro De señalarse Uno a otro De decir Yo estoy mejor Que el tuyo Tengo más función Que el tuyo Tiro la gente Para atrás Más que tú Yo hablo Más lengua Que tú Como decía El apóstol De los corintios Lamentablemente Estamos viviendo Nuevamente Los tiempos De la iglesia De corintios Hermanos Donde hemos Cambiado Las prioridades Queremos hacer Ver Que Dios Dios está con nosotros Que Dios está con nosotros Manifestando Muchas Muchas cosas Espirituales Que no son Del espíritu Verdad De la vida Que no es el fundamento Ni el principio De la iglesia Que el triste Es ver Que la gente Lo que quiere Son posiciones Reconocimiento Ni títulos Pero le falta El primer amor Señor Gracias A través de la vida De este hombre Podemos entender Dos cosas Primero Que el amor Es lo más grande Segundo Que no importa Lo que pase No importa Lo que suceda Estamos convencidos De que tú Estás con nosotros De que tú Estás Que tu presencia Irá delante De nosotros Que siempre Nos ayudarás Que siempre Nos sustentarás Que siempre Estarás Con nosotros Todos los días De nuestra vida Como tú lo dices De nosotros No me cabe duda Que muchos De los que están aquí Este año Será un año Donde entrarán En cumplimiento Muchas palabras Muchas promesas Que tú les has dicho Yo sé que así es Yo sé que así será Pero qué bueno Que José nos enseña Que para recibir Muchas de tus palabras Y muchas de tus promesas Tenemos que perdonar Tiene que florecer Y ser manifestado El amor En los ojos Para que se cumpla Para que podamos entender Que eres tú El que está El que está en medio El que está en medio De la zona Te pido Por cada hermano Te pido Que su arco Se mantenga Poderoso En este año Con respeto Ponga la mano Del que está a su lado Sobre su amor Por respeto Porque quizás Son hermanos No son familia Por cada hermano Se le deja A su lado Y ore por él Y pida conmigo Señor Que su arco Se mantenga Poderoso En este año Te pido Por la vida De mi hermano Ore, ore, ore Así nos está llevando Dios en esta hora Que nadie se quede Sin ser tocado Y dígale Señor Ore por esa vida Por ese hermano Es su hermano Y al fin y al cabo Es su hermano Y haga como José Señor Te pido Que su arco Se mantenga Poderoso En este año Que no importa Lo que vea No importa Lo que pase No importa Lo que suceda No importa Las pruebas Que vengan De fuego No importa Señor Que sea duro Que sea Señor Incomprensible Lo que vayan A vivir Mantén Su arco Poderoso Que siga Flechando Que siga Tirando flechas Flechas de fe Flechas de confianza Flechas de poder Flechas de autoridad Flechas de dominio Para que siga Abriendo camino Hasta que vea El cumplimiento En su vida Lo creo Sobre mi hermano Lo creo Sobre cada vida Dios Espíritu Santo Nos han llevado A guiarnos A hacer esta oración Orar Como hermanos La Biblia dice Que José Es el de Belén Yo soy José Soy su hermano Aquel que vendieron Sí Aquel que traicionaron Sí Aquel que difamaron Aquel que hirieron Aquel que laceraron Aquel que lastimaron Pero sí yo soy Pero entiendo que pasó Porque Dios Tenía un propósito Más allá Así que los perdedos Siéntense cada vez A conmigo A comer Los amo Los amo Son mis hermanos Los amo Por encima De la traición Los amo Por encima De la laceración Por encima De la pérdida Por encima De elegida Por encima De todo El amor Supera Todas las cosas Señor Levanto mis manos Sobre tu pueblo Levanto mis manos Sobre esta casa Levanto mis manos Sobre esta obra Y yo declaro Que mantendremos Nuestro arco poderoso No importa lo que veamos No importa lo que suceda Pero sabemos Que entraremos En cumplimiento Esta casa Esta obra Cada vida De este lugar Tenemos cumplimientos Maravillosos Este año Cosas extraordinarias Cosas maravillosas Cosas sobrenaturales Para tu gloria No importa lo que diga El mundo Que hay crisis Que hay esto Que hay lo otro Declaramos la palabra Que trajo Nuestro hermano María Tú serás Nuestro padre Nuestras fortalezas Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Aunque se revuelva La tierra Sobre este No te veré A los que revuelto A que tiembre la tierra A que tú permitas Lo que ya tú estableciste En esta tierra No te veremos Aunque el mar Se embravezca Aunque las olas Den contra las costas De este mundo En estos días Nos enteramos Que el Chile Inusualmente Están Creciendo En ellas En sus puertas Inimaginables Pues aplica El texto 46 Aunque brava el mar No te veremos No te veremos Que veremos Que veremos Que veremos Su palabra De los hombres No creemos No importa Lo que hoy hablas No importa Lo que esté sucediendo En este mundo Tú eres Nuestro amado Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio Esos corazones Corazón Siéntate Siéntate Aquí estoy Aquí estaba Con mi ser Con mi confianza En ti Dentro del cumplimiento Porque estoy creyendo Y confiando Me encontraste Creyendo en ti Me encontraste Confiando en ti Me encontraste Me agarraste En tus palabras De tus promesas No creo Dios No creo Todo este beso Ramos Por el plan de este año Sobre esta casa Estuvimos cuatro domingos Haciendo esta casa Más temprano Para ver tu palabra Para ver tu presencia Para recobesarnos Y yo creo Y declaro Que este mes Será un resultado Que veremos frutos En cada vida En la vida de esta iglesia Haciendo un trono Y el nuestro Corazón En el nombre de Jesús Dale la mano Que está a tu lado Dale un abrazo Dice lo que te lo río Que te lo río Lo bueno Que te lo siento Que te lo río Lo creo Lo creo Lo creo Sobre el día Lo creo Lo creo Sobre el día Lo creo iso